Evalúa tus síntomas. Si no te encuentras bien o no sabes a qué especialista acudir, contestando unas preguntas te ofreceremos en sólo unos segundos, un diagnóstico probable o la especialidad médica adecuada para tratar ese problema. Accede a la app Misanitas con tu usuario y contraseña. Y en la página de inicio, pulsa en el botón Más. Selecciona Blue Up. Y después pulsa en Evalúa tus síntomas. Encontrarás una breve explicación sobre el servicio. Si tienes permisos sobre otros miembros de tu póliza, también puedes realizar la evaluación para ellos. Puedes seleccionarlos aquí. Pulsa en Iniciar evaluador. Indica los síntomas o una enfermedad. Y responde a las preguntas que te irá haciendo el sistema hasta lograr el diagnóstico probable más preciso. Al finalizar recomendaremos próximas acciones. El grado de urgencia de la patología o lesión en función de tus respuestas. Las posibles enfermedades asociadas a los síntomas que nos has indicado. El especialista o especialistas adecuados para tratarte. Y una serie de acciones recomendadas. Y también la opción de solicitar una cita. Podrás descargar el informe de la consulta, que también encontrarás en la sección Informes y Recetas. Si lo que te ocurre es que quieres pedir una cita, pero no sabes a qué especialista acudir, al pedir la cita, pincha en No sabes qué especialista elegir. Y te ayudaremos utilizando el evaluador de síntomas. Con Evalúa tus síntomas, te ayudamos a que tus consultas médicas sean más eficientes. BluA, la salud digital de Sanitas.